El segundo encuentro latinoamericano de intérpretes dejó la mesa servida. Están visibles los elementos necesarios para mejorar el servicio de interpretación de señas y para darle a los intérpretes mejores condiciones. Por ejemplo, en la ley de México, la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, en el artículo 12 se reconoce la lengua mexicana como lengua nacional. Y eso es muy importante, que pocos países lo tienen, que se reconozca la lengua como una lengua de las que forman parte del patrimonio lingüístico de la nación. En México no tenemos una lengua oficial, son 365 lenguas las que salen en toda la República Mexicana y todas valen exactamente lo mismo. Entonces, uno de los objetivos ahora de Guasli Latinoamérica es justamente generar una red de capacitación a nivel regional. Hay países como Colombia, como Brasil, que están sumamente adelantados y la idea es aprender del camino que ellos ya desarrollaron, ¿verdad? Ese también fue un objetivo nuestro para participar acá. Nuestra debilidad en relación a la lengua de señas o al trabajo directamente con los usuarios, en este caso las personas con deficiencia auditiva, nuestra debilidad es el trabajo con personas sordas ciegas. Por lo tanto, todo el conocimiento que hoy estamos adquiriendo en este evento es muy valioso para nosotros, atesorarlo para poder también llevarlo a nuestro país y de alguna forma también llegar a este grupo que anteriormente no habíamos podido trabajar con ellos. Entonces, eso es lo que rescato y además un detalle como por ejemplo, normalmente nosotros aplaudimos para los sordos a través del movimiento de nuestras manos. Y cuando están oyentes también presentes, hacemos esto y golpeamos esto para que haya un saludo bicultural. Pero ahora agregando a aquellos que no oyen ni den, el movimiento de los pies me pareció increíble. Incluso cuando lo experimenté por primera vez, realmente me salieron las lágrimas, porque no había pensado también en ellos. Panamá recibirá nuevamente a los intérpretes para la tercera edición de este encuentro en el 2017. Las asociaciones de diversos países ya tienen mucha tarea pendiente. Una de las características puntuales creo es la vinculación directa con la comunidad sorda. Yo sé de experiencias no tan positivas de otros países, donde la asociación de intérpretes se desvincula de la comunidad sorda y trabajan en forma hasta, diría, separada. Es unión e identificación, porque estamos viendo que no estamos solo los intérpretes en Latinoamérica, en el mundo, sino que podemos estar unidos, que podemos juntos hacer muchas cosas. Identificarse con el otro, saber que en otros lugares existe también la figura del intérprete y que vamos por el mismo camino, eso es emocionante. Pero además de desafíos, los intérpretes van de regreso a sus casas con el equipaje lleno de ilusiones. Porque también mi idea es poder... He creado ya un grupo en Facebook de intérpretes para que colaboremos entre todos y poder ampliar la información y la formación entre todos, sobre todo los países de Latinoamérica. Hay muchas lenguas, el español, el portugués, lenguas orales y muchas lenguas de señas, un matiz tan interesante y logramos vincularnos tan bien que realmente va a dejar huellas en nosotros. Y al final cuando ya te vas, aparte llevas muchos conocimientos, también llevas muchos amigos. Gracias. 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 Gracias.